bueno chicos vamos a montar una emergente curva oliva en el 20 el cuerpo está hecho con material de los body kill de los perdigones y el azul es un 20 que ha adquirido esta semana que tiene muy buenas críticas a ver si enfoca un azul inglés ya lo pondré en la fecha de montaje y nada procedemos una moscada muy sencilla de hacer y es la única busca con la que de alguna manera rompo el sistema de montaje hablando de cianaquilato porque cuando acabo de hacerle lo que es el abdomen que muy finito es una pasada para arriba y otra pasada para abajo no ya más la música muy ligera y bueno aquí bueno también con estilo más todavía que se escapa del anzuelo le voy a hacer un par de nudos para fijarlo y nada aquí lo corto cojo un hilo un tostado que aquí parece parece rojizo pero eso es un tostado claro 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 medio no y oscuro vamos a ver y acto lo gato publican como siempre lo tengo ya preparado para hacerle lo que es la para limitar el saco al ar y saco a las salas de la emergencia y es ahí está estamos aquí vamos aquí un poquito aquí ya vamos a cortar el sobrante por lo que podamos y vamos a coger un poco de oreja de libre verde oliva verde la referencia que casi siempre utilizó que cuando la ficha de montaje la pasaré como siempre en los comentarios en el vídeo y y sin sin más historias no y más historias y nada y aquí pues eso ahora lo he hecho las alas para adelante aquí y ahora he hecho para atrás las levanto un poco para calzarlas y aquí en este momento ya procedo a hacer el nuevo remate os había dicho al principio que me saltaba el protocolo de lo que ha sido el piloto en este momento tengo una gota en la tarjeta de crédito y bueno lo que a lo que procedo a ver si he hecho para adelante esto es a dar una pasada que sea más dura y nada esta esta es la busca vamos a cortar los sobrantes más o menos a la medida como siempre poco a poco vamos a cortar las fibras que nos sobran por los laterales aunque esta tarea queda mejor con la mosca yo por lo menos me arreglo mejor con la mosca fuera del torno y bueno vamos a quitar aquí a una fibra que queda larga y la mosca es esta una mosca que bueno se sujeta muy bien en el agua lo que es en la película y da muy buenos resultados a mí por lo menos la mosca estupenda y con un aspecto creíble como digo yo